¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar los resultados de otro estudio más que busca una terapia contra COVID-19. Recuerde de manera general lo siguiente. Primero, los virus no están vivos. Son unas estructuras que metafóricamente hablando las podemos comparar con unas jeringas microscópicas que automáticamente inyectan su contenido en una célula cuando las circunstancias son apropiadas. Este contenido le dice a la célula cómo fabricar copias del virus y eso va debilitando la célula hasta que muere. Una sola célula puede producir hasta 100.000 copias aproximadamente de un virus antes de morir y eso significa que de una sola célula infectada pueden salir otras 100.000 infectadas en el peor de los casos. El sistema inmune aprende a reconocer a las células que están produciendo virus y realiza varias cosas. Cuando realmente reconoce que hay células que están reproduciendo virus, están generando virus, el sistema inmune por una parte destruye esas células y por otro aprende a detectar el sabor de alguna de las proteínas que forman la cubierta de estas jeringas microscópicas, que son mucho más pequeñas que una bacteria. Una bacteria típica mide una milésima de milímetro o unas pocas milésimas de milímetro y los virus miden pues entre la cuarta parte, la décima parte, incluso menos que eso. Hay virus de distintos tamaños. Pues bien, el sistema inmune aprende a reconocer el sabor de alguna de las proteínas que forman la cubierta exterior de estas jeringas microscópicas. Aprende a desarrollar anticuerpos que se le pegan de manera muy específica nada más a las proteínas del virus. Y esto es muy importante porque nuestro cuerpo y todas las células de todos los seres vivos tienen muchas proteínas diferentes. Es necesario que estas cosas, los anticuerpos, se le peguen únicamente a las proteínas del virus. Los anticuerpos pueden realizar cualquiera de dos funciones. Uno, simplemente señalarle al sistema inmune que hay algo peligroso allí. Cualquier cosa a la que se le pegan los anticuerpos es sospechosa de ser peligrosa para el cuerpo y es inmediatamente atacada. Y en algunos casos los anticuerpos no solamente rodean a un virus, por ejemplo, sino que incluso pueden bloquear su funcionamiento. El virus, una vez rodeado por anticuerpos, ya no se le puede pegar a una célula para infectarla. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para protegernos contra COVID-19 a nivel molecular? Bueno, por una parte puede usted entrenar al cuerpo para que aprenda el sabor de las proteínas de SARS-CoV-2 antes que el virus entre a nuestro cuerpo. Eso es lo que se consigue con una vacuna. Le da usted muestras al cuerpo. Hay varias técnicas para ello que hemos descrito a lo largo de estos meses. Para que el cuerpo detecte el sabor de las proteínas que corresponden a SARS-CoV-2. Y la próxima vez que un virus completo se mete al cuerpo es inmediatamente reconocido y destruido. Eso por una parte. Por otra parte, tiene usted la posibilidad de bloquear de alguna manera la acción del virus con un medicamento directo. Hay medicamentos que estorban el proceso de replicación de los virus en las células infectadas. Y entre muchas otras opciones hay medicamentos que a final de cuentas son cócteles de anticuerpos. Usted encuentra que algunas personas que se han recuperado de una infección de COVID-19 son especialmente resistentes al virus. Es porque su cuerpo aprendió a fabricar anticuerpos bloqueadores muy buenos. Anticuerpos que en pequeñas cantidades al pegársele a las partículas de SARS-CoV-2 las inactivan por completo. Toma usted muestras de estas proteínas. Los anticuerpos son una forma de proteína. Y con una técnica que se llama de anticuerpos monoclonales, usted puede fabricar copias de estos anticuerpos súper buenos para bloquear SARS-CoV-2 en cantidades enormes. Usted encuentra que el sistema molecular de defensa de una persona por accidente desarrolló anticuerpos especialmente buenos para bloquear SARS-CoV-2. Usted toma una muestra de esos anticuerpos, utiliza la técnica de anticuerpos monoclonales y los empieza a fabricar en cantidades industriales. Esa es la idea. Usted le inyecta esos anticuerpos a una persona enferma y entonces va a pasar lo que ocurriría si la persona estuviera vacunada. Los anticuerpos al circular por la sangre se le van a pegar a las partículas de SARS-CoV-2 y las van a bloquear. No es lo mismo que una vacuna porque una vacuna hace que el sistema de defensa del cuerpo bloquee la infección antes que se establezca en el cuerpo. Si alcanzan a meterse algunos virus, comienzan a infectar algunas células, pero rápidamente el sistema de defensa, que ya se sabe el saborcito de SARS-CoV-2, destruye las células infectadas y destruye el virus. Y se acaba el problema. Es lo que pasa cuando una persona está vacunada. ¿Qué sucede con los anticuerpos neutralizantes? La persona se enferma y empieza a desarrollar una infección. El cuerpo no sabe cómo controlarla. Pero usted inyecta los anticuerpos, se le pegan a las partículas de virus y las partículas de virus quedan por un lado neutralizadas y por el otro llaman la atención del sistema inmune. Se les van encima los glóbulos blancos apropiados, que hay varios tipos diferentes, a los virus bloqueados y son destruidos. Se le da una manita al cuerpo inyectando los anticuerpos que el cuerpo no sabe producir por sí mismo. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, y lo hemos comentado en su momento, para enfrentar casos de envenenamiento por víbora de cascabel, por picadura de cascabel o por picadura de escorpión. Usted le inyecta grandes cantidades de veneno de víbora de cascabel a un caballo, que es un animal muy resistente. El caballo soporta el veneno, si no le da a usted demasiado. Aprende a desarrollar anticuerpos contra el veneno, que es una proteína, un pequeño cóctel de proteínas. Y luego esos anticuerpos que usted aísla los mete en un frasquito y cuando una persona le pica una víbora de cascabel le inyecta a usted esos anticuerpos. Se le van a pegar a las proteínas del veneno de la serpiente y la van a neutralizar. El cuerpo no aprende a defenderse contra las víboras de cascabel. Pero cuando menos en ese caso, los anticuerpos que usted le inyecta actúan como si hubiesen sido producidos por nuestros propios glóbulos blancos. Los anticuerpos bloquean el veneno. Pues bien, esta idea, la terapia con anticuerpos, se viene manejando casi desde el principio de la pandemia. Se ha utilizado con mayor o menor éxito para enfrentar a otras enfermedades virales. Se ha intentado con ébola, por ejemplo, también a veces con un cierto éxito. Y se ha intentado con zika y con otros virus. En la actualidad, hay que decirlo, en su momento, estas técnicas no parecían funcionar así especialmente bien. Más o menos funcionaban, pero no podía uno confiar en que una persona se iba a curar de ébola simplemente inyectándole estos anticuerpos. En algunas personas, estos anticuerpos realmente bloqueaban la salida de nuevos virus a la sangre. Las células enfermas siguen produciendo virus hasta que se mueren, pero los virus al salir a la sangre son bloqueados inmediatamente por anticuerpos. Si usted mide la cantidad de virus activos por centímetro cúbico de sangre en una persona infectada, verá que el número de virus empieza a aumentar, 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 según se van infectando nuevas células y cada célula infectada empieza a generar copias del virus. Si usted da estos anticuerpos y funcionan, que ese es el punto, que funcionen, entonces los virus al salir a la sangre inmediatamente se topan con los anticuerpos que están flotando en la sangre y quedan neutralizados. La cantidad total de virus activos por centímetro cúbico en la sangre comienza a disminuir. Esta es una medida muy importante, se llama carga viral. El número de partículas virales activas que encuentra usted por unidad de volumen de sangre. Por inventarme algo, centímetro cúbico, puede ser milímetro cúbico, según cómo lo quiera usted medir. Se han hecho ya varios experimentos con algunos anticuerpos neutralizantes en personas con resultados interesantes. Estas personas tienen la enfermedad grave, usted les inyecta estos anticuerpos sintéticos fabricados con la técnica monoclonal que alguna vez describimos, y entonces esos anticuerpos que se quedan en la sangre por varias semanas, tiene usted que realizar a veces dos o tres inyecciones, eso satura a la sangre con anticuerpos, los anticuerpos permanecen vigentes mucho tiempo, esos anticuerpos cada vez que sale un virus lo neutralizan. Hay millones y millones de moléculas de anticuerpos flotando en la sangre. Cuando sale un virus, algunas de esas moléculas se le pegan a los nuevos virus que están saliendo a la sangre de una célula infectada, inmediatamente quedan bloqueados. Quedan suficientes anticuerpos para seguir bloqueando virus durante un buen tiempo, hasta que la infección se detiene. La infección por SARS-CoV-2 generalmente no dura mucho tiempo, dura unas cuantas semanas. Así que si usted puede reducir en mucho la carga viral en la sangre durante varias semanas, lo más probable es que se infecten muy pocas células y eso debería ayudar en mucho a curar la enfermedad. Eso por sí mismo no cura la enfermedad. Pero como hay pocos virus activos en la sangre que logren infectar nuevas células, la cantidad total de células infectadas es baja y eso le da chance al cuerpo de activar sus propias defensas y acabar con el virus, que es lo que eventualmente pasa con todas las personas que se recuperan de la infección. La idea es que, bueno, si tiene usted una persona infectada y le da estos anticuerpos, le está dando a usted un chance mucho mayor al sistema inmune de reconocer a los virus y destruirlos, a que el cuerpo desarrolle sus propias defensas y eso reduce la probabilidad de que la persona desarrolle la enfermedad grave o incluso pueda llegar a morir. Esa es la intención. Para verificar todo esto, pues primero tiene que ver la sangre de personas, de voluntarios, porque obviamente usted toma la sangre de personas que están informadas y quieren participar de estos trabajos. No se vale hacerlo a la brava. No se lo van a permitir. Usted pide permiso, algunas personas darán el permiso, otros no, de que usted analice la sangre de la gente que se ha recuperado de la infección. Generalmente la gente da permiso. Digo, ¿qué demonios? Si la sangre de una persona que se acaba de recuperar sirve para encontrar una cura o cuando menos un remedio que le dé, que reduzca la intensidad de los síntomas, la mayoría de la gente dice bienvenido. Afortunadamente todavía somos mayormente civilizados en este mundito, aunque a veces parece que no. Pero lo real es que los ciudadanos de a pie, usted y yo, en general todavía somos bastante civilizados. Hay que decirlo. Ahora, regresando al tema. Toma usted una muestra grande de sangre de mucha gente que se ha recuperado. SARS-CoV-2 hace el trabajo que es muy laborioso, muy tedioso, complejo. No requiere de aparatos especiales, técnicas especiales, requiere un entrenamiento especial para aislar anticuerpos de la sangre que sean específicos contra SARS-CoV-2. Algunos de esos anticuerpos se les saben pegar al virus, pero no lo inhabilitan. Hay otros que sí. Usted busca el segundo tipo de anticuerpos, los que inhabilitan al virus al pegársele a ellos. A estos se les conoce como anticuerpos neutralizantes. Los otros son los anticuerpos no neutralizantes. Usted busca anticuerpos neutralizantes. Desde los 10.000 pacientes recuperados de SARS-CoV-2 que donaron su sangre, a lo mejor encuentra usted anticuerpos neutralizantes en la mitad de ellos. Y en la mayoría de los casos esos anticuerpos como que no son muy buenos, que digamos, se le tienen que pegar muchos anticuerpos a un virus para que quede bloqueado. Esto no es buena idea. Habría que inyectar cantidades masivas de anticuerpos en la sangre para controlar una infección. Y eso puede interpretarlo nuestro sistema de defensa como una agresión. Acuérdese que nuestras células no son inteligentes. Es la colección de células que forman a nuestro intelecto, a nuestro cuerpo, la que nos vuelve inteligentes. Entonces nuestro sistema inmune no tiene forma de saber inteligentemente que esa cosa que nos están inyectando es un medicamento. Puede interpretarlo como una agresión y puede aprender a desarrollar anticuerpos contra esos anticuerpos. Entonces no puede usted inyectar cantidades demasiado grandes de estos anticuerpos. Si tiene usted un anticuerpo que no es muy efectivo y tiene que inyectar muchísimo para bloquear la reproducción de SARS-CoV-2, bueno, la replicación de SARS-CoV-2, la reproducción es algo que solamente hacen los seres vivos, como que no sirve de mucho. Necesita usted encontrar anticuerpos que con una inyección pequeña bloqueen mucho virus. Eso implica otro trabajo que es bastante laborioso y otra vez lento, que requiere de mucho talento, de mucho esfuerzo, de muchos desvelos. Ahí van los trabajitos. Ya detectó usted tipos peculiares de anticuerpos que son muy buenos para bloquear al virus. En cantidad, en pequeñas cantidades bloquean a muchas partículas virales. Ese es el caso de uno que se llama LY-COV555. Hay un sistema para catalogar los anticuerpos. Pues bien, uno de estos anticuerpos es el objeto de un estudio publicado en una de las revistas de mayor prestigio. Y en este trabajo particular se dan de manera controlada, utilizando la técnica del doble ciego que ya hemos mencionado en otras ocasiones, cualquiera de tres dosis a pacientes, pacientes que aceptan participar en el estudio. Tiene usted pacientes, en este caso particular, con COVID-19 ligero o intermedio. Este estudio no se realizó en pacientes graves. Ahorita le voy a explicar por qué. Aceptaron participar en este estudio 452 pacientes. A estos pacientes se les dio una sola inyección intravenosa. Esa inyección intravenosa podría involucrar 700 miligramos de una solución del anticuerpo que le acabo de mencionar, L-Y-COV555 o una inyección que tenga 2,800 miligramos o una inyección que tiene 7,000 miligramos o agüita, agüita destilada. Si usted toma un frasco de cualquiera de esas dosis, 700 miligramos, 2,800, 7,000 miligramos o agua, se ven todas igualitas. Ni la persona que pone la inyección ni la persona que la recibe sabe si en el cuerpo del enfermo está entrando medicamento o está entrando agua, nada más, agua destila. Esto evita cualquier sesgo en la investigación. Usted toma este grupo de 452 personas, los toma en forma aleatoria y genera varios subgrupos que sean lo más uniformes posibles entre sí, que tengan gente mayor, gente más joven, hombres, mujeres, etcétera, etcétera, distintos grupos étnicos. A cada uno de estos grupos le asigna un medicamento. La persona que va a poner el medicamento no sabe lo que pone. Solamente usted, en su cuadernito, sabe que las personas del grupo 1 recibieron dosis de 700 miligramos, del grupo 2 de 2,800, del tercer grupo de 7,000 miligramos y del cuarto grupo recibieron agüita. Y deja pasar 11 días, les toma a todos muestras de sangre y ve cuál es la carga viral. Este es un numerito muy preciso, un numerito que se puede medir con exactitud en el laboratorio. ¿Cuántas partículas de virus activas hay por milímetro cúbico de sangre o centímetro cúbico por unidad de volumen de sangre? Esto implica, entonces, juntar a la gente, explicarles cómo va a ser el experimento, ver si la gente quiere participar en él o no, luego someter, tomarles datos clínicos a todos los pacientes. Hay que conocerlos de la forma más detallada posible para ver si en alguno de ellos el resultado es negativo. Por ejemplo, ver si ese resultado negativo es porque esta persona a lo mejor tiene alguna característica física o genética que le hace diferente a los demás. A lo mejor el tratamiento sí funciona, pero no funcionó en esa persona particular porque tiene un cierto detalle genético peculiar. Necesita usted recabar toda la información que pueda de los pacientes, eso toma tiempo. Luego vienen las inyecciones y luego viene la espera de 11 días. Y luego saque usted la sangre, rotule apropiadamente cada muestra, muestra de paciente 1, paciente 2, paciente 3. Hágale a cada una de esas muestras la prueba de la carga viral que tiene su chiste. Requiere de aparatos especiales, de gente con entrenamiento especial, todo el rollo. Y después viene el cotejar los datos. A ver, la única persona que sabe esto es usted, paciente 1. El paciente 1, ¿qué recibió? Ah, pues esta persona recibió 2.800 miligramos. ¿Cuál es la carga viral? Tanto. Paciente 2, esa persona pertenece al último grupo, recibió agüita. ¿Cuál es la carga viral? Tanto. Va haciendo usted su cotejo para los 452 pacientes y entonces ya tiene usted los elementos para decidir. Si resulta que todos los pacientes del grupo que recibieron 7.000 miligramos experimentaron una reducción importante de virus activos en la sangre, usted puede decir, oye, este tratamiento reduce virus activos en sangre y vale la pena considerarlo como un apoyo para el tratamiento de personas hospitalizadas por SARS-CoV-2. Solo en caso de infecciones leves e infecciones intermedias. ¿Cuál es el resultado de este estudio? Espero haberle transmitido lo que nos quedó muy claro a Gilles y a mí cuando leímos este trabajo. Bueno, además lo sabemos porque ya conocemos cómo son estos trabajos de investigación. Son trabajos que toman mucho esfuerzo, un montón de horas de insomnio, equipos de laboratorio especializados, el entrenamiento de personas que estudiaron doctorado en cuestiones de genética, de biología molecular y otras disciplinas. Y a final de cuentas el resultado es positivo. Se encuentra que a mayor dosis, en general, se viene para abajo la carga viral. Entre los días dos y seis, se encontró que los pacientes que recibieron, que realmente recibieron inyecciones con este anticuerpo, tenían síntomas ligeramente más severos que las personas que recibieron agüita. Entonces, realmente este tratamiento ayuda a disminuir un poco el progreso de la enfermedad en estas personas. Cuando una persona entra a un hospital con COVID-19, puede entrar con COVID-19 ligero, intermedio o grave. El ligero se puede volver intermedio, luego se puede volver grave. Pasa con alguna frecuencia. Hay gente que no, que permanece en la misma categoría hasta que se recupera. Lo que parece conseguir este tratamiento es reducir la probabilidad de que una persona que tiene COVID-19 intermedio o suave, evolucione, evolucione hasta convertirse en pacientes graves. No elimina esa posibilidad, pero sí la reduce de manera medible. Ahora, esta es una primera prueba con una sola dosis y en ciertas circunstancias. Hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar el estudio. Si ya se sabe que más o menos funciona, usted puede aumentar la dosis o puede agregar ciertas sustancias que le hacen más fácil al cuerpo aceptar a esos anticuerpos. Usted puede incluir en la inyección algunos elementos coadyuvantes que hacen que los anticuerpos sean más efectivos. Entonces, si así solitos los anticuerpos ya funcionan, en un segundo experimento que va a ser tanto o más laborioso que este, porque a lo mejor va a utilizar usted más gente en el estudio, podría usted utilizar estos agentes coadyuvantes y ver si el efecto es más notable. Si la gente con COVID intermedio se cura antes, por ejemplo. Si ya sabemos que esto funciona, que el efecto es ligero, pero sirve. Ya de arranque es una ayuda, es un algo que se le agrega a las otras cosas que sabemos que ayudan a la gente con COVID-19 y que aumentan la probabilidad de que se curen más rápidamente, de evitar que caigan en un estado de gravedad. Lo que sigue es ver si esto se puede mejorar. Generalmente, cuando un tratamiento experimental a la primera función, aunque sea poquito, eso es un indicio de que con algunos ajustes ese tratamiento puede ser más efectivo. Y ese es el caso de este tratamiento. Es otra herramienta más que llega a manos de los médicos que están tratando a la gente con COVID-19. Y es otra buena noticia. Es otro... Le volvemos a comer otro poco de terreno a COVID-19. Todos los días hay muchos grupos de investigación que están lanzando proyectos como este, complejos, elaborados, que requieren de mucho talento y de mucho trabajo. Y gracias a su esfuerzo, le estamos comiendo terreno por distintos caminos a la enfermedad. Las vacunas se siguen desarrollando. Hay evidencia de que funcionan. No se sabe por cuánto tiempo, pero funcionan. Esa es muy buena noticia. Es todo lo que se necesita para acabar eventualmente con este problema. Hay tratamientos que reducen la severidad de la enfermedad, que aumentan la probabilidad de supervivencia de las personas que tienen COVID-19 grave. Y todos los días estábamos averiguando alguna cosita más. Así que cada día que permanecemos en aislamiento social, cada día que usamos la mascarilla correctamente, cada día que colaboramos nosotros con aquello que está en nuestras manos hacer para luchar contra la enfermedad, es un día bueno. Es un día en el que la sociedad humana le come terreno a COVID-19. No está usted solo o sola en este esfuerzo. Está usted participando de un esfuerzo colectivo muy bien organizado, aunque usted no conozca a la gente que participa de él, que está trabajando las 24 horas del día en muchos puntos diferentes del mundo para comerle terreno a esta enfermedad. No se sienta en el abandono. Está usted en la mejor de las compañías. Conserve la tranquilidad. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.